Asno eres y asno has de ser y en asno has de parar cuando se te acabe el curso de la vida. Que para mí tengo que antes llegará ella a su último término. Que tú caigas y des en la cuenta de que eres bestia. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Ahora tenemos un conflicto entre el punto de vista de Sancho y el de Don Quijote. Yo no veo Sancho sino a tres labradoras sobre tres borricos. Sancho actúa como si se sintiera decepcionado describiendo lo que ve de acuerdo a los dictados de la fantasía caballaresca. Ahora me libre Dios del diablo y es posible que tres acaneas o como se llaman, blancas como el ambo de la nieve, le parezcan a vuestra merced borricos? Vive el Señor que me pele estas barbas si tal fuese verdad. Raro, ¿verdad? Sancho se acaba de apostar la barba a que sabe la verdad. Don Quijote insiste en la realidad. Es tan verdad que son borricos o borricas como yo soy Don Quijote y tú Sancho Panza. Pero un momento, Don Quijote y Sancho Panza son personajes de ficción. Sancho se dirige a Ducinia, reina y princesa y duquesa de la hermosura. Vuestra altivez y grandeza sea servida de recibir en su gracia y buen talente al cautivo caballero vuestro. Don Quijote se ve forzado a seguir la iniciativa de Sancho, pero está visiblemente confuso. Ya se había puesto Don Quijote de hinojos junto a Sancho y miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora. El narrador nos cuenta que Ducinia es fea, una moza aldeana y no de muy buen rostro porque era cara redonda y chata. Y es más, ella se enoja. Apártense, Nora, en tal del camino y déjenos pasar, que vamos depriesa. Abatido, Don Quijote le explica a Ducinia qué ha ocurrido. El maligno encantador me persigue y ha puesto nubes y cataratas en mis ojos, y para sólo ellos y no para otros ha mudado y transformado tu sin igual hermosura y rostro en el de labradora pobre. Pero insiste en que todavía la ama y le suplica que entienda. Dulcinea intenta escapar, pero el daño que inflige a su burra se convierte en un problema. Como la borrica sentía la punta del aguijón que le fatigaba más de lo ordinario, comenzó a dar corcobos, de manera que dio con la señora Dulcinea en tierra. Don Quijote quiere ayudar a Dulcinea a regresar a su montura, pero ella lo rechaza, ya que puede montar tan bien como cualquier hombre. Haciéndose algún tanto atrás, tomó una corridica y, puestas ambas manos sobre las ancas de la pollina, dio con su cuerpo más ligero que un halcón sobre la albarda y quedó a horcajadas como si fuera hombre. Sancho está sorprendido y suelta una curiosa exclamación. Vive Roque, que es la señora nuestra ama, más ligera que un alcotán y que puede enseñar a subir a la jineta al más diestro cordobés o mexicano. Incluso observa que su montura parece especialmente salvaje. Hace correr la acanea como una cebra. En esta escena, Don Quijote anticipa el clásico amante romántico del siglo XIX, desilusionado por su pérdida. Entre tanto, Sancho ofrece un largo discurso sobre lo que acaba de presenciar. Es como si quisiera ver hasta dónde puede empujar a su amo. Finaliza con un hilarante retrato de Dulcinea. Para decir la verdad, nunca yo vi su fealdad, sino su hermosura, a la cual subía de punto y quilates un lunar que tenía sobre el labio derecho, a manera de bigote, con siete o ocho cabellos rubios como hebras de oro y largos de más de un palmo. La respuesta de Don Quijote es también hilarante. Al principio se ve embelesado por la historia de Sancho. Incluso clama que Dulcinea debe tener otro lunar en la parte interna del muslo, pero duda sobre el detalle de los pelos. Muy luengos para lunares son pelos de la grandeza que has significado. En cualquier caso, él cree. Yo lo creo, amigo, porque ninguna cosa puso la naturaleza en Dulcinea que no fuese perfecta y bien acabada. De nuevo, tenemos a un romántico en Don Quijote. Soy el más desdichado de los hombres. Nuestros héroes dejan el toboso para siempre. Volvieron a subir en sus bestias y siguieron el camino de Zaragoza. Eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!